Este primera mañana para hablar de deportes, por eso ya está con nosotros Meli Duarte. Hola Meli, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Cada vez falta menos para que se defina este torneo de Primera División. Todavía River esperando a ver si festeja o no un nuevo campeonato. Exactamente, y va a depender del resultado del día de hoy, porque Unión va a estar jugando frente a Talleres de Córdoba, y en caso de que gane el Tate, se va a consagrar campeón River en este torneo de Primera División. Pero vamos a comenzar hablando de Colón, porque va a ser el primero que se va a presentar a las 16.30, aquí en el estadio Brigadier López, va a estar recibiendo a Belgrano de Córdoba. Un conjunto sabalero que necesita imperiosamente los tres puntos, porque tiene que recuperarse de lo que fueron las derrotas consecutivas, tanto con Racing como con River. Tres cambios, el probable equipo para recibir aquí a Belgrano de Córdoba, va a realizar Néstor Pipo el Corosito, recordamos que no va a poder contar ni con Facundo Garcés, ni con Guanchope Ávila, los dos que llegaron a las 5 amarillas. Los tres cambios que podría estar realizando serían, Arrúa por Moreira, el regreso de Delgado, en reemplazo de Garcés, y el Conejo Benítez por Yosen, un Yosen que en el día de ayer estuvo cumpliendo 19 años, un jugador muy joven y que había debutado en el partido frente a River y que se había retirado por algunas molestias. El probable once para recibir aquí a Belgrano de Córdoba sería, Conchico en el arco, Mesa, Nardelli, Paolo Goltz y Rafa Delgado, lo mueve a Nardelli a la saga central. Santiago Pierotti, Cristian Vega, Valdomero Perlaza, Arrúa, Facundo Farías y Jorge Benítez, los once, para recibir a Belgrano de Córdoba, un Belgrano de Córdoba que tampoco marcha muy bien en este campeonato de primera división, recordamos que Colón tiene 24 unidades nada más y necesita salir del fondo, porque si bien Arsenal no gana, Banfield tampoco, pero son equipos que están sumando y Colón necesita también, y sobre todo teniendo en cuenta que va a estar jugando hoy de local, recordamos que también se confirmó el partido por Copa Argentina, los 16 avos de final, va a estar jugando frente a Lanús, el miércoles 2 de agosto, con estadio confirmado, pero se cree que va a ser San Nicolás este encuentro de 16 avos de final de Copa Argentina, un Colón que no solo debe pensar en este campeonato local, sino que también ya en Copa Argentina y en incorporaciones para afrontar el próximo campeonato, porque el promedio obviamente acecha, y sobre todo no solo el promedio para este torneo, sino para el que viene, pero recordamos que se va un equipo por promedio y otro por puntos en la tabla general, hasta el momento Arsenal está lejos, pero Arsenal se estaría yendo por el promedio, así que queda un equipo más, los dos equipos santafesinos están comprometidos, y necesitan empezar a sumar sobre todo hoy Colón, que va a estar recibiendo a Beliano de Córdoba a las 16.30, y que tendrá este partido, será por la fecha 24, y por la próxima jornada la 25 estará visitando a Argentinos Juniors, será ya el domingo 16 de julio, el domingo de las elecciones, aquí en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, en Provincia de Buenos Aires no hay elecciones, por lo tanto se va a estar jugando el partido de Colón. Un torneo que le restan tan solo tres fechas, para que finalice, y el receso va a ser muy corto, porque cuando hablas de un nuevo torneo, está dentro de este año, es por eso que es poco el tiempo en el que debe pensar, la dirigencia, tanto de Unión como de Colón, en reforzar los dos planteles. Exactamente, no queda mucho tiempo para reforzarse, y para realizar ya, para empezar este nuevo campeonato de primera edición, lo que va a ser en la Copa de la Liga, ya el segundo semestre del año. Vamos a hablar de Unión, porque Unión va a estar jugando hoy, finalmente, cambio de horario, es a las 21.30, el partido para visitar a Talleres de Córdoba, un Unión que también necesita los tres puntos, viene de igualar frente a Boca. No está confirmado el equipo del Kili González, que va a estar ya con su tercer partido en cancha, pero sería con Moyano en el arco, Vera, Nico Paz, Franco Calderón, Claudio Corbalán y Kevin Zenón, Enzo Roldán, Jey Sobordillo, Mauro Luna Diale y Manuel Machuca, y Jerónimo Domina, los 11 tatengue, para visitar a Talleres a las 21.30 horas, en el Kempes, un Talleres de Córdoba que necesita del triunfo, o al menos de empatar para no darle el título a River, en caso de que Unión gana, ya inmediatamente el conjunto millonario es el campeón de este torneo de primera división, y que aparte en la próxima fecha los va a enfrentar, porque van a estar jugando River con Talleres en el Monumental. Partido, ¿qué te decía? Tiene la complicación para Unión, que hay dos jugadores con cuatro amarillas, que son Manuel Machuca y Franco Calderón, dos jugadores importantes en este esquema del Kili González, y también de lo que va el torneo son casi los dos jugadores más regulares que tiene el tatengue, para afrontar lo que viene en las próximas fechas, el próximo partido Unión va a estar jugando el día sábado a las 14 horas, horario raro lo que pone la Liga, pero teniendo en cuenta también que es invierno, está buenísimo para el hincha de Unión, que pueda ir el próximo sábado a la cancha, al estadio 15 de abril. Nos encontramos más adelante ya para hablar de Liga Santa Fe. Exactamente, luego vamos a hablar de nuestro torneo local, del fútbol de la Liga Santa Fe. Gracias.